y hola como estan gente de youtube estamos con un nuevo video para el canal esta vez de linter.io vamos a jugarlo hace unos meses unas semanas que no traigo este video los juegos a este canal y si ustedes quieren que yo vuelva a mi otro canal que se involucen si lo es solo denle like al video y miren mi anterior video que voy a estar aquí en la descripción que es un juego del tractor y el juego que yo más yo es lo que el juego que bueno si claro mi patrón de video ha cambiado mucho por el tiempo y bueno ya voy a poner una musiquita enseguida esto hoy vamos a hacer el top vamos a llegar en el top les digo por amor de dios que vamos a llegar al top al fin al top vamos a llegar vamos con el video bueno gente este es uno de los limpios que yo puedo hacer los juegos asi hablando y ya vamos a llegar al top no no se vale no se vale gente no bueno ya vamos a ir al top nuevamente cuando yo me distraje cuando comiendo la comida que tal y acá what no en serio ahora yo perdí la seguridad porque cuando yo no subía video yo también no jugaba esto o sea tiene mucho sentido eso no lo he logrado ahora yo tengo mas comida para mi para mi flip se queda inglés si ahora tenemos mil puntos ahora tenemos que llegar a los cien mil y ya vamos ya en el top es muy fácil muerete oh my god te jodo en todo me he puesto una moneda a mí que yo pierdo siempre y que hoy no voy a llegar al top mmmmm ese hum me suena ay no Este sí, eso me suena Piedad del último Oh my god Oh my fucking god Bueno, nadie tiene piedad de mí Ok, no me quería comer Pero el hijo es un papi Y me comió Pero si de ahora yo Me empujo Me mató Me mató una vez Me mató en realidad Me mató dos veces Guacha, guacha Kibble se mata Oh, somos la familia Sí, hay muchos de mi familia Hay muchas especies Están locos por el rojo ¿Ustedes vieron en el bug? What the fuck? Yo ni se quería comer, loco Joey Joey, Joey Drill Joey Drill Joey, Joey, Joey Me cago en todo, en serio Me coman Bueno, al menos quedó un pedacito a mí Bueno, no creo que vamos a llegar al top Bueno, vamos a hacer un corte Aquí Lo he intentado, lo he intentado y no lo logré, gente Creo que hasta aquí dejamos el video Espero que les haya gustado Oh, yo le iba a enseñar cómo ir en el top Pero no No pude hacerlo Pero al igual No importa, gente Porque siempre la gente se equivoca Los perdicios Este acaso No No, pero por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Se iba a morir Se iba a suicidar Pero, qué lástima Que se acabó mi tiempo Para mirar Y muerte Ja, ja Pero era un niño chico Pero igual Ja, ja, ja Había un montón de grandes Yo podía aprovechar y matarlo Bueno, gente No puedes hacerlo Hoy le voy a dejar el video anterior Y el video Que de otros niños me estoy yo Bueno, me voy a hacerlo rápido Ja, ja Ja, ja Ja, ja No Pero por qué Ustedes vieron un bug Que pasó ahí Pero por qué Nosotros otra vez Somos la piel de recién Me mató Pues ya No, comieron toda mi comida Ja No Tú fuiste, ¿no, Nanico? Tú fuiste Tú fuiste Y ahora Bueno, yo no lo sé Bueno, yo no I No, yo no lo sé No, yo no le voy a hacerlo Yo no lo sé Es un jugador no soy especial estaba loco no va a ver toda mi cámara para necesidad de la cámara que yo voy a ver no 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 se vale no se vale yo quería dar una vuelta pero bueno ya yo perdí la guerra no importa hola amiguito quieres dulces esto lo amiguito quiere dulces también eso se pasa oh tú quieres dulces no por robar solo mi comida quieres dulces todo lo que robas mi comida necesitas dulces oh no no y otro bug que casi me salvó la vida yo no sé cómo dices tú fuiste quien comió mi comida hazme y dale bueno gente no puedo llegar top espero que realmente el video te haya gustado y nos vemos muevan los controles oye tú rey oye tú what the fuck era B R G muérate me despido y no no mentira usted piensa que yo me voy a ir tengo que llegar al tope Sergio Sergio Manuel dale vení 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 what the fuck no no porque ya ya voy a chocarme con cabeza con un grandote ah bueno no era como yo pensaba pero no importa soy un total genio ah ya ya ven aquí ven aquí ven aquí no mi comida bueno ya no no voy a voy a ser más paciente usted eh no voy a ser más paciente lo voy a ser impaciente no 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 bueno lo intenté 10 minutos el video y todavía no gano bueno bueno ya ya liberaron y tengo 75% de batería plav bueno gente espero que les haya gustado el video yo lo intenté pero vamos a ver al final del mapa ni que sea en este juego es infinito el mapa creo el mapa es infinito pero por qué hay ese radar vamos a averiguar la ola nos andamos a averiguar por qué está ese radar en el mapa what the fuck por qué me hacen esto necesito equipar todo equipar todo posible ay 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 voy a matar aquí mira ahí esto tenía muy jugoso no lo podía aguantar ajá bueno ya me mataron tenía como 600 puntos tan rápido ay ya vamos a ir ay ay ¡Mmm! ¡Chalaaaaaaa! ¡Ah! ¡YOLO! Por favor! ¡No está un YOLO! Ahora sí. ¡Chalaaaaaaa! ¡Oh! 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 ¡Yo siempre muero! No lo quiero ver al final del mapa. Bueno, vamos a ir lentamente. ¡Mábala bebé! no lo mejor no me quiero estar con mucho vegetales bueno allá abajo no 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 pero no te quería matar bueno yo la mate no hay ningún problema en eso la doctora en el inter punto yo tenemos dos mil puntos estamos avanzando está cumpliendo las dos misiones de este lugar las dos misiones de este vídeo 100% de batería estamos cumpliendo las dos cosas que tenía planeado hacerles hoy en este vídeo llegar al top y mostrarse al final del mapa un pequeño no está atrapadito soy un tramposo soy tan lindo que todos quieren morir por mí tengo que llegar en el top la enfermera murió repito la enfermera murió pero es tan deliciosa llegan al top y hasta aquí acaba este vídeo pero todavía falta un propósito más lastimosamente bueno gente llegar top esto ya terminó hasta aquí el vídeo nunca pensé que iban a ser capaces de llegar al top y nos vemos hasta la bueno todavía no sé si vemos hasta la próxima hasta que acaba esto hasta que llegamos al final del mapa what the fuck gente aquí es el final del mapa en serio what the fuck vamos al próximo chau